Tenemos las elecciones presidenciales, donde nuestro pueblo se va a volcar a los centros de votación para elegir y ratificar el liderazgo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Estamos seguros de eso. Este mayor general, y para su componente, el día 28 lo que hay es una elección donde se ratifica la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. O sea, ya él da por sentado de que Nicolás Maduro va a ganar, ya da por sentado de que Nicolás Maduro se va a mantener al frente de la presidencia de la República y ya da por sentado de que va a salir victorioso en ese proceso, lo cual pues deja claramente en evidencia lo que está haciendo y hacia dónde está apuntando. ¡Gracias! Escríbele al correo electrónico, también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepaso original. El arepaso original, ubicado en la 101-91-Norwesco, en la 58 calle, un pedacito de Venezuela en el Dorado. ¿Están las Fuerzas Armadas listas para avalar el fraude electoral en Venezuela? Tenemos las elecciones presidenciales, donde nuestro pueblo se va a volcar a los centros de votación para elegir y ratificar el liderazgo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Estamos seguros de eso y tenemos que cumplir con nuestra función, como es velar porque todo ese proceso electoral se cumpla. Y también estará nuestra Guardia Nacional del Pueblo apoyando, quitándonos este chaleco rojo y colocándonos en trajes de trauma, para velar de que se mantenga controlado el orden público en nuestra patria. Y que nadie, financiado por el imperialismo, financiado por los grandes carteles de droga, vaya a intentar algo en contra de nuestro país. Nos toca muchas responsabilidades, debemos estar muy bien concentrados, debemos estar bien adiestrados. El jefe de inteligencia de la Guardia del Pueblo tiene que incrementar la búsqueda de información. Estamos en todas las bases de misiones. De allí deben salir las informaciones importantes de ese pueblo, el SP3. De allí tenemos que buscar información. Como vieron en el video, ahí, en este video, pues que se hizo viral en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, pues de los militares de la Guardia Nacional en Venezuela. Yo lo saqué de la cuenta de un general de división llamado Erasmo Eduardo Ramos Iriza, porque creo que es el jefe de la Guardia del Pueblo. El que ven en el video, en su mayoría, y el que habla constantemente en el video, es el mayor general de la Guardia Nacional, Helio Estrada Paredes, quien es el actual comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela. Y en este video, que dura aproximadamente un minuto 20, que ustedes ya lo pudieron observar, se denota como para este mayor general y para su componente, el día 28, lo que hay es una elección donde se ratifica la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. O sea, ya él da por sentado de que Nicolás Maduro va a ganar, él ya da por sentado de que Nicolás Maduro se va a mantener al frente de la presidencia de la República, y él ya da por sentado de que va a salir victorioso en ese proceso, lo cual, pues, deja claramente en evidencia lo que está haciendo y hacia dónde está apuntando. De igual forma, en ese mismo video, dice que la Guardia del Pueblo, que es una unidad de la Guardia Nacional, que por cierto, como anda este general que les nombré anteriormente, el asmodo de Ramos Iriza, se va a quitar el chaleco rojo para colocarse el chaleco antitrauma, para evitar que desestabilicen el país. Pero lo que este general, o mayor general, nos dice, es que en los procesos electorales, quienes precisamente protegen a los grupos irregulares para que actúen en contra de los votantes, para que actúen en contra de los testigos de mesa, de la oposición, para que saboteen el proceso electoral, es precisamente la Guardia Nacional y los organismos de seguridad del Estado. Ha ocurrido de manera sistemática en diferentes eventos políticos en Venezuela, donde estos grupos se presentan en los sitios donde la gente está haciendo cualquier tipo de cola, si es que hay cola, porque yo creo que va a haber una gran extensión ese día, y permiten que atenten y que agreguen a las personas que van a votar, e inclusive permiten que agreguen a los testigos de mesa que están en zonas inhóspitas o zonas bastante retiradas donde no hay una concurrencia masiva. Lo permiten los militares, específicamente la Guardia Nacional. Entonces, eso es lo que él lo dice en ese video. De paso, hace alusión de que no van a permitir que el país lo desestabilice el imperialismo y también los grupos de narcotraficantes. ¿O será que para Estrada Paredes estos grupos de narcotraficantes son grupos que tienden a apoyar a la oposición a la resistencia? ¿Será que él no sabe que quien permite el narcotráfico, quien protege al narcotráfico, quien alberga al narcotráfico dentro del país, es precisamente el régimen de Nicolás Maduro? Entonces, este video, que está plagado de un gran proselitismo político, este video que deja en evidencia y clarifica básicamente cuál es la postura de los militares en Venezuela, da por sentado de que no van a tener una actitud como la que establece la Constitución Nacional de Venezuela. No van a tener una actitud de proteger el proceso, de proteger a la población, de garantizar que el proceso se cumpla en santa paz, sino que simplemente van a lo que van, que es hacer toda esta pantomina, va a hacer toda esta farsa electoral para que Maduro se mantenga en el poder. Y este es un acto completamente proselitista y es mucho más escandaloso porque proviene del comandante general de un componente militar cuya función está llamada es a servir a la ciudadanía y no a un partido o ideología política. Y en ese video que vimos al principio de esta planificación, de esta programación, claramente lo que se ve es que Elio Estrada Párez está haciendo proselitismo político y está claramente demostrando que la Guardia Nacional, en este caso, va a estar al completo servicio del régimen y no de la ciudadanía. En el pasado, si un general se le hubiese ocurrido hacer esto, sobre todo si es comandante general de la Guardia Nacional, bueno, hubiera sido destituido de inmediato y sometido a un proceso disciplinario por violar la Constitución y por utilizar su poder para una parcialidad o para una ideología y no para el servicio de todos los venezolanos. Pero, como estamos en esta revolución maligna, cuyo principal soporte son los militares y las Fuerzas Armadas, estamos viendo cómo este general tranquilamente hace proselitismo político, tranquilamente afirma que Maduro va a ser elegido nuevamente, tranquilamente dice que ellos van a estar al servicio de la revolución y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto nos deja ver y nos da a entender que las Fuerzas Armadas están listas para el fraude electoral. Las Fuerzas Armadas venezolanas no están listas para hacer respetar la Constitución. Las Fuerzas Armadas no están listas para realmente hacer velar que los ciudadanos puedan votar en paz. Las Fuerzas Armadas no están listas, inclusive para garantizar un proceso justo. Las Fuerzas Armadas, lo que están, es lista para respaldar al tirano de turno, para permitir que Maduro se mantenga en el poder y ellos puedan seguir robando, enriqueciéndose y haciendo cualquier acto de corrupción, que es lo que han venido haciendo en los últimos 20 años en Venezuela. Porque el principal sostén de la tiranía es el régimen de Nicolás Maduro. Y el que piense que militares como esto, como el Estrada Paredes, pueden actuar de manera neutral o pueden actuar como policía de la Constitución Nacional, no está viendo la realidad. Y en el juego de esta farsa electoral que se va a llevar el día 28 de julio, hay que colocar estos factores y estos elementos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque ¿quién custodia el proceso? No es la Fuerza Armada. ¿Quiénes custodian los centros electorales? No es la Fuerza Armada. ¿Quién se encarga de velar por la seguridad en el proceso electoral? No es la Fuerza Armada. Y si ese actor que es tan importante porque es el encargado de la seguridad está completamente plegado a un régimen nefasto, ¿qué garantías hay de que los ciudadanos puedan votar en tranquilidad? ¿Qué garantías hay de que no se cometan actos fraudulentos? ¿Qué garantías hay de que se puedan respetar los resultados en el caso, en el caso que llegara a favorecer, pues, a la oposición? Entonces, yo traigo esto a colación para dejar elementos que demuestren que en una tiranía realmente ir a un proceso electoral no tiene sentido, en una tiranía que usurpa el poder y que su principal sostén está basado en los militares. No tiene ningún sentido un proceso electoral que no tiene ninguna garantía. Porque si esta forma es como hablan y actúan los responsables de la seguridad del proceso, entonces, ¿qué podemos esperar realmente de allí? ¿Qué podemos esperar de unos individuos que básicamente están allí para mantener a Nicolás Maduro en el poder? Y lo traigo y lo dejo en evidencia porque a futuro, cuando todo esto pase, porque esto va a pasar, estas farsas electorales van a dar a su resultado y todo esto va a pasar, estos individuos como Estrada Paredes, que es el actual comandante general de la Guardia Nacional, y otros que han pasado por ahí, tendrán que responder, tendrán que responder ante la justicia por haber violado la Constitución y por haberse prestado para mancillar el honor y para mancillar, pues, los derechos de los venezolanos. Porque con actuaciones como esta se está mancillando el derecho que tiene el venezolano a elegir y a votar libremente y en seguridad. Entonces, esto no puede pasar por debajo de la mesa ni se puede olvidar. Es un elemento que tenemos que tener allí presente, que tenemos que analizar y que tenemos que recordar para que en un futuro cuando esto pase, elementos como Estrada Paredes, elementos como la de Emil Padrino López, elementos como todos los comandantes de componente que han pasado en estos últimos 20 años, tengan que responder ante la justicia porque antepusieron sus intereses y los intereses de sus organizaciones criminales por encima de los intereses del país. Y este discurso que haya evidenciado en ese video claramente así lo demuestra. Ahora, si quiera ser ingenuo y quiera pensar que bajo estas condiciones, en esas circunstancias, es posible salir de esta tiranía, bueno, sigan recorriendo ese camino que estoy seguro que una vez que esto llegue a su tope más bajo, vendrán los elementos y vendrán las condiciones necesarias para que pueda existir una vía que saque a estos delincuentes del poder, que los saque del poder y que a cada uno, a todos los que cometieron delitos, a todos los que se prestaron para esta falsa, a todos los que se prestaron para llevar a cabo actos de corrupción y violar derechos humanos, paguen ante la justicia. Y uno de ellos será Elio Estrada Paredes, que por cierto, en él mismo se cree que es comandante general de la Guardia Nacional. Ese elemento yo lo conocí en la escuela y la verdad es que ni él mismo se cree que llegó a ese grado. Claro, en revolución, por supuesto, si eres servil, si eres rastrero y si te prestas para lo que el régimen quiere, eso es lo que sucede, pero bueno, eso también va a tener una consecuencia en un futuro y estoy seguro que cuando todo esto pase, elementos como Estrada Paredes, elementos como la de Emil Padrino López, tendrán que pagar ante la justicia haber traicionado al pueblo venezolano. Esto ha sido todo por hoy en contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapoderte Pucero, que es el canal de la derecha de YouTube. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!